Pensándolo bien, que importa perder el dinero, que importa perder la riqueza, si ganas amor y estás bien. Pensándolo bien, que bello es vivir con respeto, que bello es vivir con lo opuesto, si tienes amor y estás bien. Pensándolo bien, me siento tan bien cuando amo, me siento tan bien que reclamo que seas feliz tú también. Pensándolo bien, pensándolo bien, en lugar de pasar malos ratos, vete a darle comida a los patos, en el parco se está, que muy bien. Pensándolo bien, me doy cuenta que todo es más bello, con amor hay más luz y destello, soy dichoso, pensándolo bien, pensándolo bien. Me siento tan bien cuando amo, me siento tan bien que reclamo que seas feliz tú también. Pensándolo bien, me siento tan bien cuando amo, me siento tan bien que reclamo que seas feliz tú también. Pensándolo bien, pensándolo bien, en lugar de pasar malos ratos, vete a darle comida a los patos, en el parco se está, que muy bien. Pensándolo bien, pensándolo bien, me doy cuenta que todo es más bello, con amor hay más luz y destello, soy dichoso, pensándolo bien. Pensándolo bien, pensándolo bien, me siento tan bien cuando amo, me siento tan bien que reclamo que seas feliz tú también. Yo reclamo que también tú seas feliz. Pensándolo bien, 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 pens